Ella cree ser feliz Pues no conoce el amor y no sabe del dolor Solo sabe sonreír Yo no creo ser feliz porque conozco el amor Y es amigo del dolor Pero aún sé sonreír Yo no entiendo, yo no entiendo a las mujeres Porque mientras más las quiere Porque mientras más las quiere Más y olvidan más de ti Yo no entiendo a las mujeres Porque mientras más las quiere Porque mientras más las quiere Más y olvidan más de ti Ella cree ser feliz Pues no conoce el amor y no sabe del dolor Solo sabe sonreír Yo no creo ser feliz porque conozco el amor Y es amigo del dolor Pero aún sé sonreír Yo no entiendo, yo no entiendo a las mujeres Porque mientras más las quiere Porque mientras más las quiere Más y olvidan más de ti Yo no entiendo a las mujeres Porque mientras más las quiere Porque mientras más las quiere Más y olvidan más de ti 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 Gracias por ver el video.